¿Qué es lo que nos llena de orgullo? ¿Qué es lo que nos llena de orgullo? Las efectividades son muy altas, creemos que este es nuestro año, creemos que a diferencia del año pasado, donde si bien fuimos termados, la presentación de este año fue superadora, trabajamos muchos aspectos, a la vez que también se cumplieron nuevos objetivos. Por ejemplo, el año pasado el dragón de la plaza no estaba, el dragón trade que también estamos trabajando, todo lo que fue el trabajo con las portadas del Parque Nacional Los Galerces, todo el trabajo que fuimos desarrollando en los parajes de Trevely. Bueno, fueron muchas acciones que en un año hicimos y que de alguna manera jerarquizan y le dan mayor entidad a la presentación que se hizo este año. Por lo tanto, queremos y estamos muy expectantes, digamos, con muchas posibilidades, según lo que vemos, de poder ser este año distinguidos con este reconocimiento internacional del agarismo más importante de turismo a nivel mundial. ¡Suscríbete!